Que la guitarra me haga un sonido así Seguido por el bajo De la laguna yo vengo diciendo así Para asegurarte que todos tenemos dos para pringar Todos tenemos papas para bailar Todos tenemos papas para gozar Todos tenemos papas para pringar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ah Y yo quiero que todos los machos me digan uh Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y papas para pringar Todos tenemos papas para bailar Todos tenemos papas para gozar Todos tenemos papas para pringar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ah Y yo quiero que todos los machos me digan oh, 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 oh Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y papas para pringar Nosotros tenemos papas para pringar Nosotros tenemos papas para bailar Nosotros tenemos papas para gozar Y tú estás escuchando la bomba Y tú estás escuchando la bomba Nosotros tenemos grupos de papas para gozar Para asegurarte lo bailo mejor Y tú estás escuchando la bomba Porque yo quiero que todos los machos me digan에서 Y tú estás escuchando la bomba para brincar, todos tenemos boba para bailar, todos tenemos boba para gozar, todos tenemos boba para brincar, y a mi que me gusta el rock, para asegurarte lo bailo mejor, porque yo quiero que todas las mujeres me digan ah, y yo quiero que todos los machos me digan oh yeah, oh yeah, yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y boba para brincar, todos tenemos boba para bailar, todos tenemos boba para gozar, y tú siga bailando la bomba mira, 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 boba para brincar, todos tenemos boba para bailar, todos tenemos boba para gozar, todos tenemos boba para brincar, todos tenemos boba para bailar, todos tenemos Bomba para gozar, todos tenemos bomba para pringar Todos tenemos bomba para bailar, o sea ya tiene bomba para pringar Todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para gritar, aquí se acabó la bomba